¡Hola! Soy Solé de Cruz Roja. ¿Cómo podemos conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Con esta serie de vídeos de Aprende con Cruz Roja os daremos más objetivos para la infancia y entre todas y todos los lograremos. Come todo lo que hay en tu plato, no desperdicies comida y estarás luchando contra el hambre en el mundo. En las ciudades viven mucha gente, por eso debemos conseguir que sean seguras, con zonas verdes y espacios comunes. Todas las personas tienen derecho a vivir en paz, tanto en los países como entre nosotros, sin violencia y sin conflictos. Mucho de plástico que usas acaba en el mar y tarda más de 100 años en deshacerse. Nuestro planeta está en peligro, hay que tomar medidas para cuidarlo, como utilizar transporte público, ir en bicicleta o andando, plantar un árbol o consumir menos carne. Respeta los gustos de tus amigos y amigas, no hay cosas de chicos y cosas de chicas. Las cosas, cuando se comparten, se disfrutan más. Es un reto de todos y todas. Porque recuerda la Agenda 2030, la cuenta atrás está en marcha.